Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Yuli, diseñadora gráfica y creadora de contenido y en el canal van a encontrar ese tipo de información, lo digo por si son nuevos visitantes por acá. El día de hoy les voy a estar hablando de cómo pueden editar videos desde Premiere Pro o Adobe Premiere Pro para principiantes, las cosas básicas que necesitan saber. No me voy a complicar demasiado ni lo voy a hacer demasiado largo, eso espero. Y nada, espero que les sirva para poder editar sus videos de manera fácil y sencilla y bueno, sin más que decir, ¡vamos a la marcha! La primera pantalla que es con la que nos encontramos al momento de abrir nuestro programa Premiere Pro le vamos a dar en nuevo proyecto para crear un proyecto y acá vamos a colocar donde dice nombre el nombre de nuestro archivo, que en este caso vamos a poner primeros pasos Premiere Pro y en examinar vamos a decirle dónde lo debe guardar yo lo voy a guardar en la carpeta de YouTube en semana 2 acá voy a crear una subcarpeta que diga editable y le damos a aceptar. Todos estos pasos realmente como estoy haciendo un tutorial súper sencillo no los voy a explicar, pero en general esto es lo que necesitan saber si van a empezar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser conocer la interfaz de nuestro programa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué significa cada una de estas ventanitas que al momento de yo pincharla se van a poner en azul? Por acá tenemos nuestra ventana de bandeja de entrada acá vamos a poder importar todos nuestros archivos bien sea videos, imágenes, audios, efectos de sonido, gráficos, gif todo va a estar acá, entonces es importante que tengamos esta área súper ordenada con si tenemos demasiados archivos con carpetas o con nombres y también podemos agregarle color en esta ventana que tenemos acá esta es la ventana de barra de herramientas acá vamos a tener todas las herramientas necesarias para editar nuestro video nosotros vamos a estar viendo las más básicas luego vamos a tener la ventana de la línea de tiempo que acá más adelante les voy a enseñar acá van a estar nuestros videos y las líneas de tiempo de cada uno de esos videos acá tenemos la barra de audio en este tenemos el monitor de origen que aquí vamos a poder editar nuestro video nuestras imágenes, cortarlas, pegarlas, etc. y en esta vamos a tener el monitor de programa que es prácticamente donde vamos a ver lo que vamos a ir editando luego que ya sabemos nuestra interfaz por encimita les voy a enseñar cómo pueden importar sus archivos para comenzar con la edición acá en esta carpeta yo tengo mis videos ya seleccionados que voy a hacer de voz y de paco yo los voy a arrastrar todos hasta acá y de acá ya se van a importar automáticamente ahora lo que vamos a hacer simplemente es arrastrar a nuestra ventana de línea de tiempo y acá automáticamente se va a abrir la ventana de línea de tiempo y va a activar todas las funciones que esta tiene acá nos encontramos con un micrófono para grabación en voz en off si le damos clic se va a grabar automáticamente nuestra voz en off hasta que demos clic nuevamente y va a detenerse la voz en off aquí podemos ocultar esta capa igual que en los programas amigos de ad-off también como Illustrator o Photoshop y esas serían las opciones aquí tenemos esta opción que también nos permite bloquear esta capa si necesitamos que nada la toque simplemente que sea como un fondo por ejemplo y esto es para activar la línea de tiempo del video y esto es para activar la línea de tiempo del audio a veces cuando arrastramos esta línea de tiempo está desactivada y simplemente no se va a escuchar el audio ni se va a arrastrar el audio esas son las opciones básicas de la línea de tiempo ahora vamos con la barra de herramientas para la barra de herramientas tenemos nuestra herramienta de selección que es la que vamos a usar principalmente también vamos a usar la herramienta cuchilla y también vamos a usar la herramienta de texto esas son las tres opciones principales que vamos a usar entonces como herramienta principal va a ser la herramienta de cuchilla nos va a permitir cortar y nos va a permitir borrar ese pedacito que no queremos entonces bueno yo voy ahora a agregar los clips que quiero que salgan en este video y les voy a ir enseñando cómo se va a ir cortando cada uno de ellos ok acá tenemos nuestra línea de tiempo con los videos que ya queremos usar esta es la opción como más básica para cortar los videos yo voy a hacer un videito cortico de unos 15 segundos aproximadamente entonces voy a cortar de este primer video donde ellos dos salen juntos con mi herramienta de cuchilla me voy a ir como a esta parte y luego voy a cortar hasta que Paco agarra la pelotica y esto que voy a seleccionar con mi herramienta de selección le voy a dar suprimir y se va a borrar automáticamente y esto que tengo aquí también se va a borrar automáticamente este espacio podemos arrastrar o podemos darle clic derecho eliminar rizo cuando eliminamos el rizo automáticamente se va a pegar con el siguiente video luego en este que tenemos acá tenemos a Paco corriendo que lo quiero cortar acá y dejarlo por acá que ya casi no sale borramos este y le damos clic derecho eliminar rizo y así sucesivamente con todos los videos o los clips que queramos utilizar otra manera de cortar es yéndonos a nuestro monitor de origen dándole doble clic al video que queremos cortar y aquí vamos a decirle quiero que empiece en este punto y le vamos a dar I en el teclado y quiero que termine en este punto y le vamos a dar O en el teclado y automáticamente él se va a cortar en la línea de tiempo y si no lo tenemos en la línea de tiempo sino que lo tenemos en esta parte se va a cortar aquí y lo vamos a poder arrastrar ahora yo lo que hago es ponerlo juntos y listo quiero que este video ahora comience acá este video que acabo de seleccionar y termine acá y yo lo que voy a hacer es arrastrarlo y automáticamente se va a colocar acá como yo quiero esa sería toda la opción de cortes ese sería todo el paso para recortar nuestros videos en la sección que queremos ok ahora les voy a enseñar cómo pueden recortar sus videos en Premiere Pro que no es lo mismo que cortar nos vamos a ir al panel de efectos y le vamos a dar a la opción de efectos en recortar y vamos a arrastrar nuestro efecto hasta el clip que queramos recortar y nos vamos a ir a esta ventana de controles de efectos en donde vamos a poder cortar del lado izquierdo cortar del lado de arriba y cortar del lado de abajo a la toma o el espacio que queramos que salga esto es algo muy útil cuando por ejemplo vamos a usar una imagen como un marco de teléfono que más adelante se los voy a estar enseñando y ahora nos vamos a ir a la opción de texto cómo podemos crear texto dentro del programa Premiere Pro lo más fácil es irnos a la barra de herramientas y darle clic a la herramienta de texto y aquí vamos a colocar Paco vamos a poder seleccionar la tipografía que queramos en los controles de efectos que tenemos a la izquierda la vamos a desplegar y aquí vamos a colocar por ejemplo esta que a mí me encanta y la vamos a poder agrandar y aquí va a decir Paco y va a salir en el momento en el que tú digas que salga nos vamos a nuestra línea de tiempo y vemos que acá nos sale esta es nuestra capa de texto si queremos que dure más simplemente la vamos a arrastrar y ahora cuando sale voz no sale pero cuando sale Paco sí sale ese sería todo como para agregar texto sin embargo podría ahondar un poco más en esto diciéndoles que aquí tienen un montón de opciones en donde pueden centrar su texto donde pueden separar la tipografía con un interletrado o con interlineado etcétera etcétera también van a poder colocar un fondo en un no sé vamos a buscar un marroncito aquí este marroncito por ejemplo y van a poder cambiarle la opacidad a ese fondo también van a poder agregarle una especie de marquito y tienen como todas estas funciones que van a poder ir explorando poco a poco también van a poder hacerlo un poco más redondito el marco o más cuadradito ahí ustedes le ven como quieran y ese sería todo como la parte de texto ahora vamos con la parte de transiciones para las transiciones lo que vamos a hacer es lo siguiente irnos a nuestra barra de efectos y vamos a colocar transiciones y aquí tenemos transiciones de vídeo en transiciones de vídeo hay un montón de transiciones desde deslizar dividir barrido disolución cruzada ahí ustedes van a agregar la que quisieran o la que más se adapte a sus necesidades en ese momento a mí me gusta mucho por ejemplo la de barrido la voy a colocar aquí entre los dos clips que quiero que se haga y ahí automáticamente van a tener una transición en Premiere y bueno ya ahí van más o menos viendo cuál es la que más les gusta a ustedes y ahora nos vamos a ir a la opción de imágenes en la opción de imágenes vamos a colocar acá en nuestro inicio de vídeo que dejé ese espacito ahí a propósito una pequeña imagen que ya yo previamente realicé que es una que ya subí a Instagram pero la voy a usar acá de ejemplo entonces yo aquí quiero poner esta camarita que dice mi vida con ellos como para hablar de los niños de vos y de Paco y como ya ven como pueden notar acá el fondo se ve en blanco el fondo se ve en negro perdón entonces lo que vamos a hacer es a cambiarlo a un color blanquito vamos a irnos a nuestra bandeja de entrada y le vamos a decir nuevo elemento color mate y aquí le voy a decir 1080 x 1920 que es mi vídeo y le voy a decir que quiero que sea un color blanco y este color que ya se generó acá lo puedo arrastrar acá pero debo de ponerlo debajo de la imagen que ya previamente creé y automáticamente acá se me genera una pequeña portadita con una imagen que ya hice en Illustrator y un fondo que creé acá en Premiere esa es la manera más fácil de importar imágenes en Premiere literalmente importándolas a la bandeja de entrada y arrastrándolas hasta acá también podemos acá darle una posición de derecha a izquierda animarla también agregándole puntos de entrada y puntos de salida que sería aplicándolo en una animación acá en un clic que les voy a dar a este relojito se genera una animación yo le digo al final de esa imagen que ahora quiero que esté que ahora quiero que esté acá y ella va a hacer automáticamente la animación son animaciones sencillas realmente el programa para animar es After Effects pero son animaciones que te podrían sacar de un apuro si estás trabajando directamente acá y aquí también vas a poder agrandar o achicar la ilustración o la imagen de la que estamos hablando y también vamos a poder rotarla etcétera 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 en la opción de audio simplemente vamos a tener por ejemplo hay una página que se llama YouTube Library que es una página que te permite colocar música libre de derechos de autor entonces yo les recomiendo que si van a hacer por ejemplo un video para YouTube podrían colocar esta sin embargo a mí no me gusta mucho ya que igual a veces YouTube te puede generar algún tipo de problema esta es nuestra línea de tiempo y aquí tenemos nuestro audio entonces lo que podemos hacer es por ejemplo por ejemplo si queremos bajar o subir el volumen acá podemos ver más o menos nuestro audio entonces en esta parte vamos a poder bajar el volumen subir el volumen también vamos a poder limpiar nuestro audio si le damos a esta herramienta que es la de pluma vamos a poder agregar puntos en donde vamos a bajarle el volumen para que sea como una transición de audio suave y aquí también en esta parte hay transiciones de audio fundido exponencial ganancia constante potencia constante para que nuestro audio suene un poco más bajo al finalizar un poco más fuerte al empezar etcétera etcétera otro video ahora les voy a dar tres trucos tres trucos adicionales que a mí me gustan bastante el primero es animar el texto en forma de onda nos vamos a ir efectos y vamos a poner onda o wave y él va a decir deformación en ondas tanto para video como para texto y aquí vemos como que perdió un poquito el sentido pero realmente es un efecto super cool le vamos a dar un alto de onda un poco más bajo y le vamos a decir que el ancho de la onda sea un poco más ancho y ahora cuando lo colocamos acá se va a ver así que es un texto que se está usando bastante el otro truco que les voy a dar es que si quieren colocar un marco de teléfono vamos a buscar un marco de teléfono con fondo transparente o en transparencia png en google y vamos a arrastrarlo a nuestra línea de tiempo acá ya yo tengo el mío lo que vamos a hacer es escalarlo al tamaño que queramos y el video también lo vamos a poner un poco más chiquito pero si ven aquí se me sale un poquito de los lados entonces lo que vamos a hacer es dejarlo así y le vamos a dar a la opción que les enseñé de recortar en recortar vamos a poder borrar esos laditos que no nos hacen falta por ejemplo en la izquierda le quito este pedacito en la parte de arriba le quito otro pedacito más o menos así en la derecha también y en la parte de abajo solo me hace falta un poquitito y ahí ya tenemos nuestro video si quieren que el fondo sea también si quieren que el fondo también sea en color también pueden agregar un sólido como estuvimos agregando al principio en esta parte y ahí tenemos un video entonces queda un video súper chévere y dinámico otro de los trucos que les voy a enseñar es a limpiar el audio en este video no me hace falta realmente pero cuando me voy a un video como el que grabé la semana pasada por ejemplo en donde tengo bastante ruido entonces lo que yo hago es irme al video en cuestión y lo voy a arrastrar acá solamente como para que vean de qué se trata podemos notar que hay un ruido en la parte de atrás que es como un esto se lo vamos a quitar de esta manera le vamos a dar eliminar ruido en la parte de efectos y lo vamos a arrastrar a la línea del audio y en esta parte de controles de efectos le vamos a dar a eliminar ruido le vamos a dar editar y le vamos a dar un poquito a la parte superior le damos play a nuestro video y vemos como se disminuyó bastante y bueno chicos eso fue todo por el video de hoy la verdad es que como ven es muy sencillo lo que sí les recomiendo es que practiquen bastante porque en la práctica está como el secreto de todos estos programas que parecen ser demasiado complicados pero realmente no lo son si tú le dedicas un poquito de tiempo al día a practicar esta herramienta hasta que te empieces a familiarizar con ella espero que les haya gustado el video que les sirva si tienen cualquier duda ya saben que la pueden dejar acá abajo en la cajita de preguntas bueno nada suscríbanse denle like y compártan el video si les gustó un beso chao